Es un hecho que se hace visible públicamente, mientras que digamos la víctima de muchos de estos casos termina sola, aislada y un poco ignorada, yo diría más que un poco, casi ignorada. Entonces, en este caso, el hecho fue visible, los medios lo difundieron de manera muy continua y se puso como en la agenda diaria de todos los ciudadanos. Pero esa visibilidad, la importancia hace que las autoridades comiencen a trabajar y que comiencen a trabajar el equipo, que esa es otra diferencia, porque no todas las veces, cuando suceden estos casos, trabajan en equipo la policía y la fiscalía. Desafortunadamente, ahí a veces no hay una coordinación adecuada para, digamos, el buscar las pruebas, el recolectarlas, el presentar un caso sólido ante los jueces requiere de ese trabajo en equipo entre la policía y la fiscalía. Bueno, digamos, es lo mismo que sucede con todos los casos de extradición, ¿no? Digamos, son uno de los delitos por los cuales lo requieren en Estados Unidos, que no comportan el, digamos, el prontuario que cada uno de ellos tiene y que tiene el Estado colombiano o la justicia colombiana respecto a ellos. Digamos, es el mismo caso de los extraditados por narcotráfico. Realmente, en los Estados Unidos no los están juzgando a los narcotraficantes que en el pasado se les llamó paramilitares porque siempre fueron narcotraficantes. No, en los Estados Unidos no se les está juzgando por las matanzas que realizaron, por las violaciones que realizaron a las mujeres en sus territorios y por los vejámenes en general que hicieron, sino básicamente por el tema del narcotráfico. Entonces, sí queda, desde luego, un espacio grande de impunidad de otros hechos delincuenciales que cometieron en el país.